Buena parte de la subida de los precios tiene que ver con la especulación de quienes hacen negocio con los bienes de primera necesidad. No se puede decidir dejar de consumir ni gasolina, ni luz, ni agua, señor presidente. Si usted no les limita los precios, ellos trasladan los costes. Ustedes tienen soberanía nacional, pero no están gobernando para toda la gente. Con todas las réplicas económicas y sociales que tiene en forma de crisis, hablar de soberanía nacional a mí me parece que es de otro siglo. Las entidades no son las que nos van a, digamos, hacer reducir la desigualdad, es precisamente la política social. Siguen con una monarquía corrupta e incluso acompañaron al emérito a fugarse. Se soluciona con soberanía y con políticas económicas para la gente y no para las empresas. ¿Cree usted que dándole 100 euros a los becarios tres meses y poniendo algunos trenes gratis tres meses está arreglando el desastre que se vive en España? ¿Recuerda usted lo que decía en La Palma? ¿Recuerda lo que le prometió su gobierno a los palmeros? ¿A usted todo esto le parece que es claramente insuficiente o que no tiene una repercusión positiva en el día a día de nuestros ciudadanos? Bueno, pues está en su derecho de decirlo, pero yo no lo comparto. No ha ayudado usted a 16.000 familias en La Palma, a 1.600, no hay 16.000 familias en La Palma. El papel en esta película de terror, que es hoy España, le queda poco más de un año. Aunque al ritmo de sus desastres no sé si lo podremos aguantar. Nos ha convertido en rehenes de golpistas y de batasunos. Ha hecho de la mentira la forma habitual de hacer política. Las medidas que usted ayer presentó no son más que otro ejemplo de propaganda, de humo, de vacío y de la nada en la que lleva instalado toda la legislatura. ¿Tiene usted la suerte de que nunca tengamos como objetivo ni nos dediquemos a deteriorar la labor de los gobiernos? Los sindicadores de Eurostat sitúan el crecimiento económico de España en la cola comunitaria, los últimos de la Unión Europea. Asturias es el modelo que refleja los peores impactos de su gestión. Señor presidente, ya se olvidó de los habitantes del 70% del país que no usan cercanías o no accederán a las viviendas públicas que anunció para la Comunidad de Madrid, salvo obviamente que emigren aquí, lo que sería un efecto llamada. Las medidas políticas no pueden olvidar la España vaciada, sino integrar sus problemas y su visión. Las actuaciones no pueden construirse exclusivamente desde una visión urbano-centrista. Este gobierno, en fin, ha sido el primer gobierno que se ha tomado en serio el reto demográfico. Crítica de reto demográfico y de medio rural es una política de Estado. ¿Por qué cambia usted presos por presupuestos, presos de ETA? Y si ETA no existe, ¿por qué permiten los homenajes a los etarras? Y si ETA no existe, ¿por qué siguen todavía pintadas de gora ETA? Con usted se eleva el tono, pero baja mucho la calidad del debate.